Ha llegado el reino, el reino en esa ciudad Ha llegado el reino, el reino en esa ciudad ¡Declaro con fe! Ha llegado el reino, el reino en esa ciudad Ha llegado el reino, el reino en esa ciudad ¿De dónde viene? Viene del norte, viene del sur Viene del este y del oeste Viene del norte, viene del sur Viene del este y del oeste Viene fuego, viene fuego, viene fuego ¡Viene fuego! Viene fuego, viene fuego, viene fuego ¡Tiro brazos! Viene fuego, viene fuego, viene fuego ¡Viene fuego! Viene fuego, viene fuego, viene fuego Ha llegado el reino, el reino en esta ciudad Ha llegado el reino, el reino en esta ciudad Ha llegado el reino, el reino en esta ciudad Ha llegado el reino, el reino en esta ciudad Y viene del norte, viene del sur, viene del este y del oeste, viene fuego, viene fuego, viene fuego. Y viene fuego, viene fuego, cae el fuego, cae el fuego. Y cae el fuego, cae el fuego, cae el fuego. ¡Díganlo tres! ¡Cae fuego! ¡Cae fuego! ¡Cae fuego! ¡Cae fuego! ¡Cae fuego! ¡Cae fuego! ¡Viene del norte! ¡Viene del norte! ¡Viene del sur! ¡Viene del este y del oeste! ¡Viene del norte! ¡Viene del sur! ¡Viene del este y del oeste! ¡Cae fuego! Cae el fuego, cae el fuego Cae el fuego, cae el fuego Cae el fuego, cae el fuego Ha llegado el reino Ha llegado el reino Ha llegado el reino Dale fuerte el aplauso, el reino de Dios ha llegado a esta ciudad Gracias